¡Suscríbete! Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha oye, me sorprendió cuando sacaste ese cigarro y tu amor te canto que lo has olvidado y tranquila man, no pasa na, el loco si pero no andá, ve a la nico que te acusara, ve a la escalera y en el sofá y tranquila man, no pasa na, tu debilidad, más tarde yo voy a pintar mi copa, va a conocer tranquilidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas y como mi cuerpo te calientas y venímelo a la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas y como mi cuerpo te calientas y venímelo a la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar y me regresas al amanecer y cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice como Y ahora me dice como Y que no se acuerda de esa noche Y porque ella morró que hacer y dice que no me conoce Y quiero volver a ver que los tragos hicieron estragos en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepan que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que las tragos hicieron estragos en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepan que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos esa noche que bien lo es Y entre tragos nos desvejimos y las botas ya que no, a la locura que no Y fue mucho lo que vacilamos sin pusirnos a recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calientas Y ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calientas Y ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Que hoy es rey Comenzó la rumba, viña hexas, 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 hola defo y Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y vendímelo a la cariño mientras seguimos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y vendímelo a la cariño mientras dejemos de jugar